Hola, hola amigos, aquí seguimos con la pesca. Vamos a abrir la guía para ver de agua salada qué es lo que nos falta, ya que de agua dulce lo tenemos todo. Y vemos que nos falta el arenque y el capellán. El capellán prefiere aguas más templadas y arenque se encuentra en mar abierto. Así que vamos a ir como hacia la isla, que supongo que ahí será, bueno, podremos encontrar el capellán ya que hay aguas más templadas. Así que nos ponemos en marcha, que ya tenemos ganas de acabar, de completar la guía. Y vamos a ir pescando lo que encontremos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, hay uno por ahí haciendo carreras. Lanzamos y atraemos un poco. ¡Ey! Que nos chocamos. Y ahora por otro lado el ferry. Venga, pica, que nos vamos de aquí porque hay mucho loco. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un anchoa. Vale. Todo suma, aunque no nos haga falta. Vale, como os decía, nos vamos hacia la isla o por ahí. ¿Qué tenemos aquí? Otra captura, vamos a ver. Esta se ve un poco más grande. Mira el loco dando vueltas todavía por ahí. Bueno, pues hemos pescado una raya. Y seguimos lanzando la caña por aquí. ¿Qué tenemos? Vamos, vamos. Capellán. Lo que queríamos. Vale, llévaselo al pescador de agua salada de puerto deportivo. Pues vamos para allá. A llevárselo al pescador. Para que nos la añada a la guía de pesca. Nos vamos ahí donde está la caseta. A la derecha del todo. Que nos la añada a la guía. Y nos quedará una sola captura. Un solo pez. Así que, contentos. Para que, además de que nos la añada a la guía, nos pague. Y bueno, luego nos tendremos que centrar en el otro que nos falta. Pero eso ya lo dejaremos para otro vídeo. Hay algún vídeo que me habían pedido de algún pez que no ha subido. Lo iremos subiendo también más adelante. 150 monedas, muy pocas. Pero, bueno, lo que queríamos es que nos la añadiera a la guía. A ver en cuanto queda. Vamos a vamos a sacarla. Vamos a ver. 96%. Ya casi lo tenemos. Pues nada, lo he dicho. Nos falta el arenque. Encontrado un mar abierto. Ya lo buscaremos. Y haremos un vídeo. O sea, que espero que os haya gustado. Que le deis like. Os suscribáis. Compartáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amigos. Adiós, amigos.